Patti Chapoide, ventaneando, habría orquestado todo este plan Ingrid y Fernando se divorciaron en 2015. Foto, Instagram, Ingrid Coronado, Fernando del Solar La salida de Ingrid Coronado del programa, venga la alegría, causó gran polémica pues la audiencia no esperaba el momento en el que la conductora dejara el matutino. Desde ese momento muchos rumores circularon sobre las posibles razones por las que Ingrid habría dejado el programa, sin embargo, ella aseguró que lo hacía para descansar por unos meses y aprovechar ese tiempo para sus hijos, aunque muchos no le creyeron. Patti Chapoide fue una de las más sorprendidas por la renuncia de Ingrid Coronado y dijo lamentar mucho la decisión de la conductora, pues era un excelente elemento de TV Azteca y le aseguró que las puertas de la televisora estarían abiertas para ella en el momento en el que decidiera regresar. Pero al parecer no es todo cierta esa versión, ya que Dael Quiroz de Arguen de TV, la titular de, Ventaneando, ya está interesada en recontratar a nada más y nada menos que a Fernando del Solar, exeposo de Coronado y con quien tuvo muchos problemas en el pasado. El mismo periodista aseguró que Alberto Ciurana, ejecutivo de TV Azteca, se reunió con Del Solar con la intención de que el argentino se reincorpore al matutino de TV Azteca. La idea habría sido de la misma Patti Chapoy, quien se supone que día atrás lamentaba la salida de Ingrid Coronado. ¡Gracias a todos por ver el video!